de la Fuerza Armada de Venezuela. Amigas y amigos, continuamos, reconectamos con Iván Ballesteros, amigo de esta casa, y también es Teniente Coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela. Y te mencionaba en el corte anterior sobre esta tendencia tan famosa, muy popular en estos momentos, que de manera sensata puede ser tremenda herramienta. Para la seguridad financiera, para ayudar a estudiantes, la inteligencia artificial. Es decir, se puede utilizar de una excelente manera para la próxima generación, pero vemos personas macabras, como desde Miraflores, utilizan personajes como esta muñeca que se llama Sira, para generarle una personalidad, producir una matriz de opinión. Ya vimos cómo intentaron generar noticias falsas, el fake news, algo que pulula en la aldea global, y ahora, Iván, vemos que esto incluso, hay sensatez por parte de algunas plataformas digitales que han bloqueado este servicio. Es decir, estos portales que sirvieron para difundir noticias falsas a través de este servicio, fueron bloqueados por YouTube. ¿Ahora van a tener sed de que la antiética, el antivalor, los antiprincipios que pululan en Miraflores, que viven y conviven con Nicolás Maduro, se propaguen de una manera exponencial a través de la propaganda? Bueno, Nicolás Maduro debe revisar todo lo que está haciendo, ¿no? Porque ese nuevo programa maduró más que, por cierto, un militar, el compañero mío me todavía sacó un eslogan bastante fuerte y escatológico, para decirlo acá. Pero lo que yo veo es que cuando se juega tanto con la tecnología y la tecnología va de la mano con la globalización, eso se puede convertir en un búlpera, sobre todo cuando tú estás haciendo gala de un orgullo, de una alegría, cuando sales bailando y la situación del país no está como para que tú estés bailando, pues entonces quieres aparentar lo que no es cuando la situación está muy grave, cuando tú estás molesto por todo lo que ha sucedido, cuando estás utilizando personajes para hacer gala de que están bien avanzados en esto de la tecnología, y las imágenes que usa son imágenes que la gente también utiliza la tecnología y se da cuenta de a quién está utilizando. Ha sido comentado, rodó por la red, yo también lo posteé, me llegó esa información, que por lo menos la imagen de esa tal Sira es supuestamente la novia del coque. Cuando busqué una foto vieja, realmente la misma muchacha, lo que pasa es que la foto que consigue sale difusa, claro, esto te lo van a negar, así como también negaban que había un acuerdo con el coque, como lo ha habido con estos delincuentes que después se les salieron de la mano, y así como estos delincuentes se creyeron con poder para trabajar de manera individual, de manera particular, y no veían a la gente del régimen como sus jefes, como su bajo, bueno, con la tecnología puede pasar lo mismo, se te devuelve como un boomerang, y puedes quedar muy mal parado, y lo que estás tratando de hacer, de crear tu imagen, lo que estás haciendo es deformar cada vez una imagen, porque la persona más humilde tiene acceso a la tecnología, una computadora, un teléfono inteligente, y los mismos niños que ellos tratan de utilizar se dan cuenta de cosas que a veces los adultos no lo damos cuenta. Entonces, esto, así como para uno puede ser un arma de doble filo, para la gente del régimen que han abusado de la tecnología, y la tecnología es buena cuando les conviene, pero también cuando no les conviene, es mala. Entonces, por eso es que a veces se atacan a los medios, a las redes sociales, o a los equipos, empresas de comunicación que con las redes demuestran la verdad de lo que está sucediendo, y quedan al descubierto de lo que desde el régimen quieren tapar. Esa es una realidad, y por eso yo veo que aquí Maduro, si quiere verdaderamente utilizar esto y arreglar, y si verdaderamente hubiese una lucha contra la corrupción, se hiciera de una manera seria. Lo que pasa es que aquí todo esto está, si se quiere, mediatizado y parcializado, porque si vamos a hacer una lucha contra la corrupción, bueno, yo creo que todos caerían, porque todos de una o de otra forma se han metido en la corrupción, continúan saqueando el país y enriqueciéndose ellos. Y bueno, lo que estoy diciendo es tan cierto que mira la situación que vive el ciudadano común, mira cómo funcionan los servicios. Es terrible el caos que se genera y pareciera que no hay un muro de contención y se sigue ampliando. Iván, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu valiosa participación en el día de hoy, un gran abrazo a la distancia y a toda la familia, por favor. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván, seguro que sí. Conversamos con Iván Ballesteros, él es teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de Venezuela, amigo de esta casa. Ya venimos con más. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Música 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 Música